Hola chicos, ¿qué tal? Seed bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva entrega, quizá la última, de la serie de la Gloria Vasca, jugando con Navarra, tratando de conquistar buena parte de la península ibérica y convertirla a nuestra cultura. Estamos a puntito de sacar el logro, ya es cuestión de que se terminen algunas de las conversiones que están en marcha. Y bueno, mientras tanto vamos a tratar de terminar las ideas humanistas, en principio, de todos modos. Terminar ideas humanistas es algo positivo de esta era, por supuesto, y unificar el grupo cultural también es muy bueno. Pero mira, abrazar totalmente el grupo de ideas humanistas o religioso. Ah, vale, claro, tenemos las religiosas y tenemos las humanistas. No creo que dé ningún combo entre ellas, porque normalmente eliges unas u otras, y es como un poco random. Pero bueno, ya sabéis que por cuestiones circunstanciales hemos escogido los grupos de ideas que hemos escogido. Que no son los óptimos por una partida estándar, ni de coña. Vale, pero, oye, ahí están. Y nada, preparados para una guerra contra Castilla-Brasil. Que Brasil, como ya sabéis, es el antiguo Portugal. Pues que se ha decidido renombrar a Brasil. Vale, a ver dónde nos podemos meter. Sevilla, quizá. Sevilla parece que podríamos ganar pasta. Y vete a casa en la guerra. Y aquí quizá sacar más barcos pesados, ¿o qué? Vamos a meter tres barcos pesados más. Vale. De tropas creo que estamos más o menos bien, teniendo en cuenta que podríamos sacar más. Vale, de producción no quiero hacer nada más. Vamos a hacer fábricas. De Panpower estamos bien también. No sé si estéis bastante contentos con la guerra, chicos. Con la campaña que quiero decir. ¿Puedo hacer alguna claim en algún sitio en Inglaterra? Somerset. Vale. Nos han embargado los castellanos, creo. Pero bueno, eso. Ahora en dos años, o creo que son dos o tres, no lo sé exactamente. Vamos a ir a la guerra contra Castilla. Y el plan, chicos. Pasa por conquistar Toledo. Que va a ser muy caro. La Mancha y Murcia, ¿vale? Para completar este área. Y a poder ser completar también el área Sevilla. Que nos faltan Sevilla y Cádiz. Y obviamente si le podemos conquistar más, pues mejor. De hecho, ¿qué coño? Andalucía inferior es bastante más grande. No creo que le podamos quitar tantas provincias, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Y luego, ¿qué haremos con nuestros amigos los ingleses? No son muy amigos, en realidad. Pues también quitarles cosas, chicos. ¿Qué vamos a hacer si no con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los ingleses si no reventarles? Y así en este caso ya no me olvido de Mith. Estaría bastante bien. Y nos entregaremos a los baseos seguramente. Bueno, me estoy integrando a Escocia ya. Que es bastante caro. Tiene aquí las tropas Castilla. Podría intentar pillárselas desprevenidas. La verdad. Podría quitarle las tropas a Castilla, chicos. No debería tener mucho más Castilla, también te digo. No lo sé, ¿no? Pero no debería tener mucho más. Podríamos convertirse a Sari, chicos. Pero es que estará cerca de un centro de reforma. A ver si lo podemos ver. Efectivamente. Y como que me parece un poco absurdo. Vamos a echar un vistazo al mundo mientras tanto. Además que Otomano está fuerte, pero no mega fuerte. A verán. Es típico Otomano que pasa porque han reventado a Austria, ¿no? Austria está un poco en la mierda. Supongo que el Otomano, si se alarga la partida, se pondrá rollo muy, muy tocho. Polonia-Lituania está comiendo también. Moscovia se ha formado, pero está muy pocha. La que está muy fuerte es Dinamarca. Lo cual puede ser un problema para nuestra partida de alargarla. Podría ser seguramente un problema. Túnez está fuerte también. Mamelucos ha aguantado. Vemos que está por ahí Bamanis. Vemos que está por ahí Bamanis. Ya América ha puesto a Brasil súper fuerte. Con un par de Conorlias, ¿no? La Plata y México. Vale, hemos convertido orense. Y vemos que se ha metido también tímidamente Castilla, ¿no? Bueno, domina el Caribe. Eso está bien. Domina el Caribe. Y nada, hemos convertido culturalmente una provincia más, chicos. Esto hace que solo nos falten dos más. O sea que en este capítulo creo que 100% sacamos del logro. Seguimos con las ideas humanistas. Venga, así mayor mejor de relaciones. Vamos a terminarlas ya que estamos, ¿no? Vamos a terminarlas ya que estamos. Y esto es en el 93. Vale, noviembre del 93. Ok. Vamos a aprovechar para hacer alguna fábrica más de estas que den bastante dinero. Vale. Lo que me pregunto es si yo ahora, por ejemplo, puedo cambiar aquí de orden. Parece que no. Pero molaría ir cambiando de ordenes religiosos, tío. Ir desarrollando las provincias, sobre todo cuando están tan tochas como estas, ¿no? Y eso que a Navarra le hemos bajado... A Navarra le hemos bajado desarrollo. Que estaba muy alto. No porque estuviera muy alto, sino porque teníamos que hacerlo para apagar una deuda o lo que fuera, ¿no? Entonces había que ir aprovechándolo. De producción no quiero hacer nada. Iglesias aún podríamos sacar alguna más. Comercio también. Pero bueno, cuando tengamos Castilla... Claro. Yo aquí lo que me interesaría es, sobre todo, dejar más o menos esto bonito, ¿no? Es que me da gracia hasta no formar España. Creo que lo he dicho alguna vez. Se podría intentar. Tenía que haber como la opción de formar un país, pero mantener el color del país. Que el de España es majo, no lo dudo. Pero estaría como más gracioso, ¿no? Aquí yo pillaría diplomático porque estamos como atrás. Bastante, además. Vale. Y lo que digo, ¿vale? Estamos integrando a Escocia también, que en algún momento pues será parte del país. Y eso nos ayudaría un poco. Vale, creo que puedo confiscar tierras. La nobleza que me pide... Corcega. Nada. Y esto es desarrollar Vizcaya. ¿Tienes que yo quería confiscar? Creo que me van a ser rebeldes por la nobleza. Ah, pues no. Lo he calculado medio mal, entonces. Bueno, aquí me pedían entonces una base producción de 5. Por el culo de la incómoda. Y esto es una factoría más. Vamos a ir haciéndola. En Madrid. Madrid me pega aquellas factorías, la verdad. La verdad que me pega. Vale, ya estamos en el último año antes de la guerra contra Castilla. No sé, ya digo, no sé cuánto le podremos quitar a Castilla, ¿eh? No sé cuánto le podremos quitar. No creo que sea cuestión de full anexional en la provincia. O sea, igual, si podemos, igual lo hago, tío. Pero digo que no creo que podamos, ¿sabéis? Bueno, nos falta una, ¿no? Nos falta una. Vale, pues lo que voy a hacer para estos momentos especiales. Mientras salta el logro y no salta el logro. Vamos a mover por aquí la cámara, ¿vale? Y así cuando salte el logro, pues lo podéis ver vosotros también de decir, hey, ha saltado el logro. Es como el momento guay de decir, tío. Ha saltado el logro. Ahí está, ¿no? Supongo que la siguiente va a ser Cáceres. Está bastante... Sí, es Cáceres, yo creo. La última. Ahí está. La que va a terminar. Aún así, obviamente, vamos a hacer un capítulo completo, ¿vale? Vamos a hacer un capítulo completo y vamos a destruir a Castilla. Obviamente ha sido nuestra mayor rival. Y tenemos que destruir también a los ingleses. Quizá deberíamos sacar aquí algo más de tropas. Aprovechando un poco la coyuntura. Ancho 29. Seguimos con ancho 29. Vamos a meterle un par de cañones más. De dinero vamos bien. Obviamente hemos levantado bastante nuestra economía. Viniendo de donde veníamos, estoy orgulloso en ese aspecto. Y ya digo, el árbol de misiones de Navarra tampoco me parece como mucho más interesante, ¿no? O al menos como que no tiene del todo enlace, bajo mi punto de vista, con lo que nos pedió un poco este logro, ¿no? Que era un poco expandir la cultura vasca. Y ahí está, Gloria Vasca, chicos. Acaba de saltar el logro. Por eso, ya con este capítulo damos por concluida la campaña. Y como digo, me faltan logros con España y tal, pero yo eso lo haría más en una partida con España. Tranquilamente, que estemos realmente fuertes. Aunque, bueno, quizás se podría alargar esta, ¿no? No lo sé. Esto es lo de siempre. Sería cuestión de hacerse con el Sacro Imperio Romano. Que esté un poco en la mierda. Ha sido el FED dominante protestante, además. O sea que, es como que hay que meterse mucho antes en el Sacro Imperio, ¿no? Voy a ahorrar poder administrativo, aunque podríamos terminar esto ya. Pero voy a ahorrar el poder administrativo, chicos. ¿Vale? Porque, en principio, vamos a conquistar bastante. Y no me aporta realmente nada terminar las ideas humanistas. Casi hasta las podríamos quitar. Pero bueno. ¿Puedo convertir algo más? No. No, no, no. Pero bueno, que Lisboa se convierta... Realmente, convertir la cultura está bien. Porque el hecho de que una provincia no sea tu cultura te da varios malus, ¿no? Como podéis ver. Entonces, creo que para aprovecharlas al máximo los suyes o aceptar culturalmente una cultura dentro de tu país. ¿Vale? Lo podríamos hacer. O convertir culturalmente esas provincias, ¿no? Ambas opciones están bien. Normalmente lo que haces más es aceptar. Y más siendo que no puedes aceptarlo todo, pues... Realmente podemos aceptar seis culturas. No es que nos vaya a hacer mucha falta. Quizá ahora, al integrar a los escoceses, se haga algo más de falta. Vale, ya en julio voy a dejar de entrenar. ¿Vale? Vamos a subir tecnologías, por cierto. Militar. A ver, estaría guay, ¿no? De hecho está bastante bien, voy a pillarlo. Vale. Vamos a dejar de entrenar. Y tenemos que colocar mejores cañones. Vale, coruña cambiada de esto también. Y que nos dan crear una gran flota. Un poco, vale. Más moral, también. Vale, y vamos a poner aquí a este señor mismamente. Para realizar asedios. Lothester. No puedo meterle ninguna reclamación. Vale, voy a dejar de congraciarme con Francia. Si me serviría de algo ya desde hace tiempo, la verdad. Octubre y creo que ahora en noviembre vamos a la guerra. Creo. Vale. Las tropas de España están aquí. Su flota también. Voy a poner aquí un almirante. Vaya basura infecta de almirante. Vamos a ponerlo aquí. Tiene tres barcos pesados. Yo tengo diez. Debería estar esto bastante ganado. Aunque tengo que mejorar la flota, ¿eh? Está subiendo la moral justamente. Con suerte no me da tiempo. Amenazar con la guerra, ¿eh? Vale, ya vamos a Francia y vamos a declarar la guerra por Toledo mismamente. Vale, le hemos pillado a unos piratas. Se han pillado las tornas. Vamos a asediar Londres por aquí. Sí, porque a Inglaterra realmente le podemos dar alguna suerte de paz blanca. Bueno, vamos a asediar Cantabria. Vamos a asediar Cantabria. Aquí ahora una batalla naval. Tendría que mejorar la flota, ¿eh? Si la tiene mejorada Castilla igual nos revientan. Nos han hundido barcos, de hecho. Tiene muchos barcos ligeros. Más moral que yo. Me han hundido los barcos, tío. Guau. Bueno, me ha capturado barcos. Vale, pues liada supongo por no mejorarlos. Vamos a hacerlo. Tenía que... El aprendizaje es que hay que mejorar los barcos, chicos. Vale, pues eso. Le intentamos meter una separada rápidamente a Inglaterra. Sin que joda mucho la marrona. Habrá que ir a por estos tipos. Por estos tiparracos. Por estos tipejos. Y nada, Brasil va a ser una molestia también, sinceramente. Por cierto, voy a pillar los préstamos de la burguesía. Y vamos a hacer una flota decente, tío. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve barcos pesados. Y debería meter barcos comerciales, ¿no? Así que vamos a sacar... Están en guerras con el Papa, también. No es la mejor noticia que quiere vivir un católico. Pero bueno. Tampoco nos vamos a estresar. Vale, pues centrados. Mientras tanto en Inglaterra. Que parece que es lo que puede ir más rápido. Hombre, si se ponen a asidiar Lothian. Igual me iré a pelear. Vale, que Agliade se ha convertido al protestante. Y pone conversión en éxitos. En plan, wow. Es lo que quería. Y esto como, no. No es lo que quería, cabrón. Vale, más conversiones culturales. Pero así un poco cagada eso, ¿eh? Pero bueno, cuando se hagan aquí los barcos pesados. Volvemos a la carga. También estamos en guerra con Brasil, ¿eh? Que Brasil obviamente va a tener muchísimos barcos, entiendo. Joder, han sido Lothian a toda Bastilla, tío. No está, menos siete. Cuando caiga Londres debería estar pasando tocar. Pero no lo sé. Claro, el objetivo de guerra es Toledo. Londres cae. Menos sesenta. Vale, te doy paz rápido, ¿eh? Voy a quitarle solo esto. Porque mi plan es cebarme con... Con Castilla, ¿vale? Tengo diecinueve barcos de transporte. No son muchos, la verdad. A lo que veis que podrían ser más, ¿no? Son muy caros en el tiempo el tema de los barcos pesados. Que tiene sentido, ¿no? Pero bueno. Vale, aquí Francia reventando. Nice. ¿Qué quiero? Pues quiero poder administrativo, ¿no? Que nos va a hacer falta. Puedo subir la tecnología, puedo pillar idea, puedo... Eh... Puedo ir a por estos castellanos. ¿Qué cojones hace aquí Castilla, tío? Y esto es Congo. Están sin moral por algún motivo. ¿Se comen el menos uno ellos? Mierda. Me lo como yo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos dan muy duro. Nos dan bastante duro, ¿no? Buen momento para retirarse a las ebridas exteriores, chicos. ¿O no? Pues vamos a campear aquí. A ver si podemos pelear en Escocia. Vale. Y nos falta Málaga. Bueno, como siempre. Vale, igual habría que ir a dar paces separadas por ahí. Mira, Román está seguiendo Francia. Muy bien, Francia. Cuando quieres. Eres muy buen, chaval. Vale, aquí vamos a campear. Para esperar a que se den Montgomery. Y aquí atacamos porque ellos estarán cruzando río. Y estarán... Y estaremos nosotros defendiendo el colito. Si, todo va bien. Vale. El Papa, en cuanto le podamos dar paz blanca, se la... Sé que están trayendo flota también y tal. Ahora, esta la tenemos recuperada, en teoría. Podríamos llevarlo un poquitío de aventura. Creo que se dio una vuelta. Igual nos vuelve a cazar la flota castellana. Oye, si meto esto... Más probabilidad de capturar barcos enemigos. Igual no es lo más útil que podríamos tirar, la verdad, pero... Nos puede venir bien. Y aquí puedo hacer un asalto 100%, pero bueno. El líder es Francio. Es que en Asturias ellos, eh. Los muy guarros. Bueno, están cerca de terminarse los barcos. Mala, va. Voy a sellar Tang, creo que. Uy, va. Tómanos por aquí, madre de Dios. Vale, el Papa. ¿Qué me ofrece el Papa? Vamos a saquear la Zumbria. No me interesaba mucho, la verdad, pero bueno. A ver, a Brasil no creo le podamos dar ninguna paz que sea así medio interesante. No sé bien cómo lo haremos. Esto es una batalla de mierda. Todo esto es de Brasil, ¿no? Habría que asediarlo también. A ver si me da blanca. Tampoco quiero nada más de Brasil, yo creo. ¿Qué nos vamos a pasar de administrativo? Eso está un año. No me emociona mucho, pero bueno, vamos a pillarlo. Bueno, este se tiene que venir hasta aquí, claro. Vale. Murió el rey. Ha muerto cumpliendo su deber con creces. O sea que... Voy a llegar hasta aquí. Tienen nacionalistas. Pues que les den... Todos suyos los nacionalistas. Vale, es recto y tiene legitimidad. El otro creo que tenía reputación, no. Perdón, tenía corrupción. Creo. Vamos a juntar aquí los barcos pesados. ¿Qué tal vamos con él, tío? ¿Qué tal vamos con él, tío? Menos siete. Ganaremos a Castilla. Deberíamos, ¿no? Tengo bastantes bonus de moral, si no lo puedo. Tengo más barcos que podríamos usar, en verdad. Para esta inminente batalla. Vamos a juntarlos. Y hay que rezar un poquito. A ver, con suerte le capturo a alguno, tío. Bueno, uno le hemos capturado, efectivamente. Vale, Castilla la veo perjudicada. El problema es que nos están jodiendo ahora en el norte, ¿no? Voy a juntar la flota ahora en cuanto se recupere. Y vamos a venirnos por aquí. Voy a dejar este en automático. Y ahora vamos con este otro ejército. Abuelo, hay que ir, ¿no? Y echamos un cable por aquí. ¿A ver qué podemos hacer? A ver, de momento podemos encerrarles en Irlanda, que eso es bastante positivo. El objetivo, obviamente, es dejar a Castilla solo en esta guerra. Y son los que de echar a Congo y a Brasil, que habrá que hacerlo por tiempo. Inevitablemente. A mí me han cazado aquí un barco, ¿no? Tengo 19 de transporte. No voy a poder llevar a más gente. Vale, vamos allá. Voy a intentar pillarle algo de flota. Vale, tenemos que bloquear aquí. De hecho, vamos a intentar venir corriendo. Y si les podemos encerrar en Irlanda, que es nuestro territorio, estaría muy bien. Vamos a liberar a Ishear. No puedan cruzar del todo. Este desembarque aquí, por ejemplo. Igual viene a por él, pero la idea es que no se dé tiempo a cruzar, ¿no? Congo está en medio. Chato, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, entonces, ahora esto lo está librando Francia. Yo cruzo aquí, yo me muevo así. Y estas tropas debían estar todas encerradas aquí. Todas. Cerradas con nosotros. En cuanto libremos Ulster. Irlanda es nuestra, tío. No lo había pensado, en verdad. Pero es algo bonito. ¿Cómo pierde valor el dinero en este juego en cuanto va sobrado, eh? Qué locura. ¿Cómo pierde valor el dinero en este juego cuando va sobrado, tío? Vale, vamos a ir liberándolo todo tranquilamente. Está habiendo Francia también. No tenemos ninguna prisa. Se encargarse de esto, Francia, estaría muy guay. Ahí va. Vale, pues vamos a pegarnos. Me apetece. Ay. Se han invertido las tornas, tío. Nosotros lo pasábamos mal en Irlanda hace años. Ya le toca a estos pasarlo mal. A no sé si le vamos a aniquilar en esta batalla, digo, ¿eh? Nos comemos un menos dos, yo creo, porque esto es bosque. Vamos a meter más tropas. Probablemente hagan falta. Igual hasta perdemos. No deberíamos. Tenemos muchas más tropas. Pero igual hasta perdemos. Vale, pues venga. Tomar por culo todo su ejército. Bueno, le queda gente por aquí. Vale, voy a pillar a estos y los vamos a mandar a esta zona. Vale. Aquí me están bloqueando ellos. ¿Cómo me da blanca? Fuera. Fuera de mi cloaca. Y Brasil está en 21. No sé si a Brasil... Es que ir hasta allí, tío. Ah, no me ha asediado nada. Estamos bien. Este que se venga hasta aquí. Estos que se junten ahí. Y este... Aquí a por los bloqueos, ¿no? El clero moviliza a la población. Poc champ. ¿Puedo pillar algo de aquí? Impuestos... Y mantenimiento. Está guay la religión católica, ¿eh? Con los cambios que le hicieron, tío. Ahora mola mucho. Da un gustazo. Aniquilación. Eso me lo hace la IA y es aniquilación. Pero bueno. No sé a dónde van exactamente. Podría mirarlo. Ahora debería ser. No, porque justo pasa un mes. Vale. Menos mal. A ver, pues la guerra controlada está. El tema es un poco Brasil, ¿no? Quiero decir... Castilla yo creo que está full ocupado. Me pregunto... Castilla no va a poder seguir a las colonias, ¿no? Como hizo Brasil. Es que Brasil creo que tiene una decisión. Porque es algo que pasó históricamente. Si no me equivoco, ¿eh? Pero no lo sé seguro. Podríamos comer territorio... Ah, realmente cuando integremos a Escocia, pues sí, ¿no? Vamos a comer territorio para nosotros. Ya full. ¿Lo he convertido en algo más? ¿De cultura? No. Bueno, burdeos. Podría estar bien convertir burdeos. Vale, pues... A la espera de que Brasil nos mande blanca. Brasil. Paz blanca. Waiting room. Podríamos... Lo que digo siempre. Le podríamos mandar flota. Le podríamos mandar flota. Aquí hiciera el asalto antes y tal, ¿no? Pero bueno. Castilla, curiosamente, tiene ganas de pelear. Batallas en curso. Alguna batalla naval en curso, imagino. Porque trae este yo creo que ninguna. Bueno. Lástima que al... No sé. Si le pudiéramos pedir full anex de lo que es la península, lo malo es que Asturias por lo menos no se la quitamos. O sea que un poco mala suerte por ahí. No hay barcos que mejorar. Nice. Igual le podríamos dar paz ya, ¿no? Pero lo que decimos... Mejor esperar un poquito. Florida jodida, ¿eh? Florida, ¿por qué está jodida? Ha venido Francia, que va a dar por culo. Vale. Igual traigo la flota aquí ni que sea, tío. Mira, aprovechando que han venido de visita los brasileños, chicos. Les hundimos la flota. Y vamos a bloquearle unos puertillos. A ver, aquí no debería haber mucho desgaste. La costa de Pernambuco. Eso es flota de transporte castellana. Igual están trayéndonos tropas. Es que realmente tienen mucho más territorio, ¿no? Pero yo creo que igualmente echar a estos... 78%. A ver, si quisiéramos a Asturias, se tendría que pirar Francia. Está súper alto el entusiasmo. ¿Esto qué es? Construir un tesoro. Vale. Vale, bro. Tendría que pagar deudas, tío. ¿Cuánto tenemos? 2100. Pues hombre. Sería lo suyo, ¿no? Vale, a ver. Toledo, La Mancha y Murcia, por lo menos. No nos va a dar. No nos da, macho. No nos da para pedir esto casi, casi. Un par de meses, yo creo. O algo. Duración de la guerra, sí. Por duración de la guerra nos va a dar. Un poco justo en The Limit. Ahí está. Bueno. No es malo, ¿no? No es malo, ¿no, chavales? Vamos a esperar a terminar la anexión de Escocia, ¿ok? Para la foto final, para la foto finis. Vamos a ir integrado también a los... A los del Ulster. Pero contento con la campaña, mucho. Hemos reventado esa Castilla. ¿Sabes cuántas provincias le hemos quitado ahora, sí? Ahora sí que le hemos jodido bien. Pero sí. Y meter aquí eso, las instituciones, si lo que haga falta. De hecho, nos pasamos ya de capacidad de gobierno. No podríamos hacerlo. Saje. Vale, ¿cuándo acaba esto? Estaba haciéndolo durante 9.000 días. En el 1600. Venga. Súper alta la sobreextensión. Y ahora sí tenemos menos uno, tío. Por estabilidad positiva, tradiciones locales, ¿eh? Qué locura. Vaya combos. Pero podríamos terminar ahora las ideas humanistas. Las ideas humanistas. A la tolerancia de paganos nos da un poco igual, ¿no? Lo único ahora cuando integremos esto... Que realmente tendremos fuerza para convertirlo, ¿no? ¿Habrá centro aquí de reforma? Ojo, es que mira cómo ha quedado Europa, en plan... Esta partida como católico... Si queréis meterte en nuestro imperio y tal, da mucha pereza. Al menos ahora mismo, ¿no? Luego más tarde, pues igual no. Claro, por eso tenemos nuestros tantos cardenales. De hecho, no nos hacemos con el colegio cardenaricio, entiendo. No, porque no hago ningún click, ¿no? Pero vamos, que tendría como todo el sentido. Y podríamos hacer alguna maravilla. De las que hay en la península América. Y me pregunto aquí... ¿Qué es estado, tío? Aquí no podríamos meter... Ah, sí que podemos... Podemos convertir a full todo esto también. A la cultura vasca. Por el lore, ¿no? Por el rol. Y Francia tochísima también. En plan... Que está guapa la partida, tío. Pero... Pero habrá que ver. Vale. Pues a la primera, ¿eh, tío? Ni reinicios ni nada. Lo digo porque en tiempos como que esta campaña te decían eso. Tienes que reiniciar hasta que te salga el inicio que te llevas bien con Francia. Luego Francia te hace todo el carro. Es como... No se ha hecho Francia el carro, ¿sabes? Pero no ha sido el todo así, por así decirlo, ¿no? No ha sido 100% así. Y podríamos llegar al 30 de tiras de la corona. Me pregunto... Claro, integrar Escocia... Nos deberían meter también tiras de la corona. Es que depende de cómo están las tiras de la corona del vaso. Ellos hacen como una media, creo, o algo así. Pero bueno, si no confiscamos y pista, ¿eh? De hecho, confiscando ya nos ponemos en 30%. Pero vamos a esperar. Full ratitas. Ah, son súper leales, ¿eh? No se levantarían en armas. Cultura del algarve. Pues no sabía que las estructuras estas se podían utilizar... En más sitios. Pero está bien esto. Y es prácticamente... No es gratis, pero es bastante barato, ¿no? Que para el caso... Me arroba independiente. Que nadie se la coma, ¿eh? Venecia, reventándose a Milán. Venecia que tiene una provincia. Y Milán que es... Súper tocho, ¿sabes? En esta zona es súper rica, además. Me pregunto si he creado la guerra a Castilla. Si me vendrá con 30 cas todavía. Mira, comercio mundial, ¿vale? Ahora... Teníamos exactamente... ¿Diez años? Ahora teníamos exactamente... Diez años para terminar el logro. De no haberlo hecho. Diez años. Diez años era el absolutismo. De hecho, miraros. Fijaros. La era de la reforma terminó en 120 meses. Y sé que se puede atrasar el tema del... Del absolutismo. Pero no sé cómo. Será haciendo que no aparezca la institución del comercio mundial. Entiendo por qué va directamente ligado a eso. ¿Alguna chiseada? ¿Alguna forma de guarrearlo? A ver, a ser útil. Porque a mí me suena un montón de que se puede evitar que aparezca el absolutismo. O retrasarlo, ¿no? Yo creo que hasta se puede evitar que aparezca. No sé si jugando con hordas o alguna cosa así. Por cierto, vi el vídeo de... De Slewik jugando con la horda de oro. Y me gustaría bastante probarlo, la verdad. Teodoro muy tocho, ¿eh? En tres provincias. Oye, disculpe, ¿eh? 15 de desarrollo. Ojo, cuidado. Oye, vamos sin generar poder diplomático la vida, ¿no? De hecho, nos hemos quedado atrasados por eso. Fin del conflicto lusotomano. Ah, este es evento del... Bueno, Etiopía lo mismo es que no existe prácticamente. Pero este es evento del... Del DLC de Origins, chicos. Que está chulardo. DLC recomendado. Ahora es el siguiente, tío. Tengo ganas de... De ver qué DLC sacan ahora, tío. El rollo... Mira, escocia integrada. A ver qué DLC sacan, tío. A ver qué DLC sacan. Bueno, pues ahí está. No ha quedado muy bonito el mapa. Nos costaría unificar... Nos quedaría unificar la península. Nos quedaría también meter la UPA a Francia y integrarla. Y terminar de conquistar Inglaterra. Y integrar nuestros paseos. Pero, chicos. Esto es todo por esta campaña. Ha molado. Y ahí está. Navarra, chicos. Empezar con la provincia. Y a reventar. Poco más, chicos. Espero que os haya molado. Disfrutad de la serie. Y no sé cuál jugaremos ahora. Ya veremos. ¿Cómo se han quedado las tierras de la corona? Uh, en 27. Han bajado un poco, de hecho. Vale. Se han quedado bien al final. Podríamos subir Darango a gobierno. Esta parte creo que nos daba capacidad de... Gobierno. Y podríamos hacer más estados. Y ganar más dinero, etc. Pero bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por seguir la serie. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.